en este momento tengo el gusto presentarles al profesor jorge martínez de la universidad de la salle y a mariana martínez hoy en este momento vamos a tener presentación doble la conferencia que nos va a compartir el profe jorge martínez y mariana se titula marañas nexos entre la vida el cuerpo lo femenino y la estética permítanme yo me tomo unos minuticos un minutico para presentar un poco más a fondo a nuestros dos panelistas de este momento el profesor jorge elías ser martínez es postdoctor en bioética de la universidad del bosque postdoctor en filosofía de la universidad de cádiz tiene estudios de postdoctorado en ciencias sociales con claxo es doctor en filosofía del programa de historia de la subjetiva de la universidad de barcelona es doctor en ciencias sociales niñez y juventud sin de um tiene un diploma de estudios avanzados en filosofía de la universidad de barcelona magister en desarrollo educativo y social licenciado en filosofía de la usb y profesor titular de la universidad de la salle por otra parte mariana martínez su hija nos acompaña ella es artista y universidad javeriana a los dos mil gracias por compartirnos esto que nos van a presentar a continuación bienvenidos el auditorio de ustedes muy buenos días muchas gracias a ti mauricio a la doctora costanza al doctor jaime escobar por esta invitación a compartir algunas reflexiones que están detrás de esta apuesta académica en el marco de el doctorado en bioética y en este evento sobre bioética y prácticas artísticas voy a compartir en este momento nuestra presentación y desde allí entonces vamos a abordar un poco nuestra reflexión del día de hoy quisiéramos entonces plantear lo siguiente y es que vamos a trabajar las marañas los nexos entre el tejido la vida el cuerpo lo femenino y la estética precisamente desde la idea de marañas y agradecemos de una manera especial el trabajo que ha hecho la doctora maría lucía porque allí hay todos una serie de elementos conceptuales que nos permiten de alguna manera poner en apuesta a este trabajo abordaremos la relación bioética y prácticas artísticas desde lo textil la costura el tejido y bordado el uso de la lana y el hilo como imágenes del pensamiento el tejido surge como respuesta a una necesidad humana de proteger el cuerpo posteriormente se convierte en una forma de narrar las historias y de generar imágenes por medio de tapices a su vez la bioética es un campo interdisciplinar que se esfuerza por engendrar una sabiduría práctica una manera de utilizar el conocimiento y los saberes para el bien social las consideraciones anteriores se desarrollan de manera implícita y explícita a lo largo de esta charla se retoman diversos procesos artísticos que se van entramando entre un fondo conceptual que podríamos llamar post estructuralista sin que se recurra necesariamente a terminologías pero sí a sus epistemes la artista mariana martínez cruz el ahora un diario de costura donde hay bocetos escrituras texturas patrones junto con piezas y tejidos escultóricos con elementos audiovisuales en donde aparece el cuerpo femenino en donde surge el cuerpo y sus posibilidades de devolamiento al volverse la tejedora dando así cuenta de coexistencia y otro tipo de posibilidades o interacciones a relacionar lo textil explorando cómo el cuerpo deviene en tejido mismo cómo se revela y cómo se va materializando la relación con el cuerpo humano animal y vegetal también como ese mate materialidad viva en constante mutuación permite precisamente lo que es habitar un cuerpo por otro lado lo textil tiene relación y potencialidad desde la materialidad misma y cómo pasa por lo sensible la sinestesia lo sensorial lo afectivo lo textil lo sonoro lo visual el cuerpo se inscribe y se codifica dentro de esas labores de alguna manera nos permite hablar de entre y cubrir las fugas y las racionalidades que de allí permiten darse entre lo íntimo y lo político dentro de él se activan tanto la memoria el cuerpo y genera un espacio disruptivo y revolucionario que da cabida al deseo de hallar otras superficies encuentros comunidades posturas políticas se trata de manera plástica y reflexiva de presentar precisamente el diario de costura y las costuras performativas y audiovisuales objetos que son usados tanto desde los vídeos los trajes y las acciones respuesta a estas preguntas por la vida y lo viviente y dar cuenta de los cambios sociales que se han dado en relación con lo textil como imagen del pensamiento que permite la relación entre la bioética y las prácticas artísticas por ello la artista cuestiona desde una perspectiva de género la idea de las labores femeninas la sutileza la castidad junto con su valor artístico en donde también aparece la elaboración del tejido en relación con el cuerpo el cuerpo de la tejedora y de la intimidad durante el proceso creativo se va poniendo en juego la relación que ha tenido con el tejido con su cuerpo y con el cuerpo de la tejedora es desde ahí donde van surgiendo las posibilidades metafóricas que se hallan en él tanto en referirse a la materialidad misma como la sociedad al cuerpo femenino a la memoria y a la existencia quiere dar cuenta de todo el proceso del tejido desde los hilos externos que quedan y de toda la intimidad de la creación no sólo del producto terminado también del encuentro de tejidos y de formas de elaboración como son las telares las agujas el crochet el tunicino dentro del diario de costura aparecerán los enredos patrones pruebas errores dudas junto a la reflexión que algunas veces no aparecen en las resoluciones finales de las piezas ni en las acciones performáticas que aún no se encuentran definidas para este fin se ha revisado diversos textos literarios que establecen una relación con el tejido desde distintas miradas las reflexiones y procesos creativos que se ponen en este trabajo fue necesario recurrir a distintos conceptos que no sólo responden al ámbito textil y femenino sino que buscan ampliar sus posibilidades para ello se acude por ejemplo al concepto de rizoma de de les y guatari para las conexiones no reales no normalizadas con el concepto de rizoma la artista trata de buscar salida al dualismo y generar posibilidad de que existen las multiplicidades y varias conexiones que no responden a una genealogía establecida a un punto de inicio sino que son redes tubérculos que pueden surgir y desplazarse sin la necesidad de un centro y siendo así desterritorializado acude a este concepto para trazar líneas del tejido en relaciones tanto corpóreas sociales culturales y experienciales además desde ella mira el devenir que se aborda desde estar en constante movimiento no quedándose en un solo lugar en un solo término y en un cuerpo el cuerpo debe poder vivir e interactuar desde el poder de un entre a partir de estos conceptos que se pueden entender en el tejido como un cuerpo que abre un entre y desde allí posibilita lo que podríamos llamar un cuerpo sin órganos que es abordado como el repensar y cuestionar la visión clásica del ser humano la posibilidad de una potencia del cuerpo que no tenga que entrar dentro del sistema arbóreo le interesa en relación con la posibilidad de tratar tejidos de esta manera y de esta manera posibilitar precisamente relaciones con el ser humano pero también desde lo animal lo vegetal y lo matérico por otra parte para este proceso artístico la autora la artista presenta su obra posibilitando precisamente imágenes desde la costura la narrativa la imagen vídeos performa máscaras telarañas y piel de oveja en este trabajo se expone entonces la artista mariana martínez el sentarse o disponerse a tejer puede suceder por múltiples pulsaciones puede ser una obligación un descanso un empleo un disfrute sin importar cual sea la motivación lograr trazarlo de la manera más eficiente se requiere práctica aprendizaje paciencia para comenzar el tejido se debe saber cómo hacer el primer punto que es a su vez el primer nudo y luego colocarlo sobre el telar o aguja palillos crochet tunecino y poco a poco aparece la trama la facilidad de su ejecución se logra con práctica el acto de tejer atraviesa la vida la historia las culturas tanto orientales como occidentales en donde se ha relacionado mayormente con el sexo femenino y las labores domésticas en la cultura occidental ha prevalecido durante muchos años la idea de relación de tejido castidad que se da desde la figura de penélope pasando por la virgen maría como una forma de reprimir los deseos y no sucumbir ante las tentaciones de ser una buena mujer de ser educada esta idea continuó hasta muy entrado el siglo XIX que era uno de los requisitos para poderse casar ser buena ama de casa pero después de la revolución inglesa al generarse una industria de textil que se solventaba la necesidad de ropa y que también facilitaba el proceso del tejido se transformó de manual a mecánico dejando de lado la relación tejido castidad antes de que se diera el cambio de la industria que facilitaba la obtención de los materiales para tejer o la posibilidad de compra directa de la ropa ya elaborada desde la antigüedad las mujeres debían hilar su propia lado en muchos casos lo iban haciendo al tiempo que se tejía aunque las más pudientes recibían ayuda de sus sirvientes dado que el tiempo gastado en el tejido era mucho menor que el del hilado era un espacio en donde todas las mujeres sin importar la clase sabían hacer ambas labores durante la revolución inglesa se pierde la costumbre del hilado y se comienza a remarcar las diferencias sociales en este caso el tejido migra de estatus social y de espacios geográficos deja de producirse en todos los lugares tanto rurales como urbanos a relacionarse mayormente con el campo la relación del tejido iba más allá de lo terrenal y se familiarizaba con el destino, muerte, pasado, cosmos es curioso pensar que se vio en casi todas las culturas pasando de los griegos hasta los guayú para los griegos y los romanos el tejido hacía parte de la concepción de la vida a partir de la imagen de las moiras o parcas que a través de hilos podían determinar la vida entera de las personas se pasaba del hilado que significaba el nacimiento, cloto, el tejido, la vida, la quesis y el corte, la muerte, átropos aunque también está el mito de aracne que se relaciona con la araña y con el tejido como una forma de narrar y a la vez escribir una historia en la cultura guayú aparece también relacionado con la figura de la araña con el nombre de calequero que fue la encargada de enseñarles cómo tejer y crear sus patrones que dentro de sí contienen historias y se vuelve parte del ritual de la iniciación el tejido surge en todas las culturas se vuelve un espacio en donde se puede narrar y representar lo que sucede a nuestro alrededor los temores, los deseos, la vida misma además de relacionarse con la etimología misma del texto de textos, del latín, que significa tejido como si narrar fuera al mismo tiempo entramar palabras en vez de hilos se ha colado entre narraciones, fábulas, mitos, pinturas y tapices que han demostrado la importancia del acto de tejer y en algunos casos el peligro del mismo el tejido abre caminos para la evolución de las culturas transita entre historias con necesidades específicas misericordia, castidad, protección, deseo y conexión debe venir oveja, lana, cuerpo desnuda es completa de la oveja trasquilada que se encuentra después con mi propia desnudez lana y tejido que se vuelven un cuerpo transportable y mimetizante llega a un despojo, un arranque, una pérdida sin tejido no hay protección sin lana no hay tejido y sin oveja no hay lana esquilar, del verbo antiguo esquilar del gótico tardío esquirán y este del inglés antiguo esquirán verbo transitivo, acción de cortar el pelo o la lana de un animal, oveja, llama, alpaca se lleva a cabo una o dos veces al año según el animal se le conoce como tiempo de esquilo al tejer el vellón se logra cruzar entre ella misma formando unos cilindros, nidos que terminan también ocultando sus hosturas mostrando solo las ataduras se vuelven superficies móviles un tanto maleables que no son ni completamente duras ni blandas son desorganizadas y enredadas a diferencia de cuando se procede a hilarla al hilar la lana se sistematiza y ordena esta estematización resulta más evidente si cabe en el proceso del entretejido de hilos cuando se conforman las coordenadas de trama y urdimbre que en el hilado clásico se dibujan en un ángulo recto dentro de esa lana similar o mota despojada de un cuerpo que la creó se conserva la esencia de un animal del espacio, del aroma, del entorno en el que estuvo luego de amarrar a la oveja para que no se asuste con el ruido de la afeitadora se procede a esquilarla dejando una delgada capa de lana que cubre la piel y se recoge la lana se obtiene un material que en primer momento no es suave ni limpio y mucho menos flexible para poderlo trabajar con facilidad sino que está sucio chicloso por la cantidad de grasa que tiene después se lava se limpia, se peina, se vuelve a lavar se repite varias veces hasta el momento en que la lana es más suave y se puede comenzar a separar las fibras para trenzarlas mientras se hacen otras tareas y luego con ayuda de una aguja, palo o rueca se hila para poder tener el grosor de estamble para luego poderlo tejer de dentro de cada hebra de lana existe un entrecrucio de pequeñas líneas de fibras un tejido preexistente que antecede y soporta la superficie posteriormente tramada la lana o hilo es el elemento crucial para poder llevar a cabo la acción de tejer permite generar uniones trazos, urdimbres entonces si la lana sale de la abeja en este caso la abeja se vuelve la parte fundamental del tejido así no está en el momento de elaboración de la urdimbre el vellón de esta se compone de la fibra de la lana proviene de un ser viviente que ha sido expujado de su coraza se esquila la oveja que necesita que se le sea quitada porque en un punto comienza a asfixiarla cuando ha crecido demasiado pero también le puede llegar a enfermar pues dentro de la lana comienzan a habitar animales garrapatas, insectos que la lastiman y le impidan la movilidad resulta mejor perder esa protección entonces algunas veces la desnudez es mejor que la vestimenta el vellón es un nudo que habita la oveja que no permite un espacio liso por ello se tiene que disolver la mota de la misma manera que un nudo donde la grasa es el elemento externo que genera el enredo pensar lo animal las fibras con las que se teje y a la vez pensar lo vegetal la lana protege a otros cuerpos pero en sí misma es un cuerpo pero ¿quién protege a las plantas? me obsesioné con la idea de ser un acompañante cuidar las plantas ser una lana que cobije y que éste sea un cuerpo que cubre y que me cubre a la vez de ahí en adelante mi espacio se volvió un cruce de hilos, agujas, plantas, botellas con esquejes conviven y convivimos entre ellas nos mantenemos mantenemos en constante relación nos tensionamos distendemos de movilidades fijas, limitadas nos entretejemos yo al cuidarlas ellas al dejarse cuidar al crecer al poder ser protectoras de un espacio de un cuerpo ser guardianas y confidentes de secretos energías, aspiraciones abordar lo vegetal lo femenino que lo contiene que ha resurgido en el presente pero que estaba en el pasado desde la pachamama desde alguna forma poder rehabitar y reparar el chuchuluceno reconocer que todos los seres habitamos en simbopoyeses que existimos en relación no somos hechos en generación espontánea el encuentro con lo vegetal con lo animal dejar de lado la jerarquía y la superioridad ser un cuerpo tronco árbol sostenerse poder cohabitar fusionarse y encontrarse con otros cuerpos entrar en simbiosis generar un nuevo cuerpo entretejido de retazos matices y pieles cohabitando lo escrito con la tela cuerpo aguja rostro entretejernos la tela se activa en relación con el cuerpo así como el cuerpo se activa en relación con la lado se extiende desde el vellón pasando por las manos pelo uñas concadenándose con el hilo aguja nos volvemos trama enredo urdimbre que busca convertirse en gesto así da cuenta de su cotidiana naturaleza de su comportamiento íntimo lleno de hábitos la estructura funciona como un esqueleto del cuerpo se supone que da soporte y determina una correcta posición y forma al inicio me debatí mucho esto dado que si mi anterior frase es cierta para empezar con el corsé debía comenzar por la estructura pero esta solo tiene sentido si contiene algo no busca sostenerse a sí misma sostiene a la tela a la lana que a su vez contendrá un cuerpo que estará soportado hacia el exterior la lana pasa por el tacto se toca se siente se entrecruza se recorre para reconocer la textura desde las manos sin ellas no se puede tejer ni generar superficies que cubran la piel amasamos para saber si el espacio en que estamos o lo que está a nuestro alrededor es seguro si es bueno para la piel si nos conforta nos repela la lana y el tejido poseen múltiples texturas puede ser suave tosca rugosa áspera la moto la moto tiene una textura rugosa por partes es pegajosa a pequeños puntos suaves al tocarla genera extrañeza la sed depende de donde haya sido tejida aparecerán relieves que hacen que su cuerpo se extrañe ante una superficie que toca porque no puede reconocerla en su totalidad que la palpemos para intentar ver qué es lo que hay ahí al no estar de la vista también el olor se vuelve como una forma de reconocimiento para reproducir o tener una imagen de ese espacio el olor emerge y se inhala de manera volátil a veces abrumante reconocemos que puede causarlo pero no siempre podemos saber de dónde proviene porque este se agota se absorbe la lana posee un olor característico antes de ser limpiada huele a campo animal pasto suciedad es abrumador y algunas veces pestilente una vez es limpiada tiene un olor más sutil sigue oliendo abeja aunque combinado con fragancias de jabón y al tejerlo los olores se comienzan a mezclar del quien teje la lana y el ambiente de donde se creó se terminan mezclando la urtimbia posee un conjunto de fragancias que se transforman en un solo aroma quien la inhala puede generar conexiones desde la memoria los olores se pueden distinguir luego ser rastreados por otros sentidos se trata de determinar qué es y de dónde proviene el fluido hacemos una relación de significado significante pero que pasa por la nariz no por la palabra aunque tiene que ser verificada por la vista al aspirar sin ver el tejido la mente puede llegar a sentirse en otro lugar porque lo que inhala no puede ser determinada una sola esencia sino que contiene múltiples aromas grasa flores sudor jabón se produce un perfume que no corresponde a un espacio determinado sino que permite a la mente transportarse a otros lugares el tejido al usarse como máscara o coraza limita lo visual lo auditivo solo queda el tacto además del olfativo que se vuelve primordiales para el cuerpo se mueva y sepa lo que ocurre a su alrededor la bioética y las prácticas artísticas son una red en la que el ser humano reconoce la potencia de la vida se realizan entonces en este trabajo convergencias interconexiones en unos sistemas complejos que pasan por el análisis de las eras vitales de la comprensión de la vida podemos decir que una vez más el arte se convierte en la posibilidad de un lenguaje para la ética para que busquemos nuevos posibilidades rizomáticas entre la vida y lo viviente a todos muchas gracias